¡Suscríbete al canal! Comienzo por usted, doctora Ángela, ¿sí o no? Sí debe renunciar a mayor dignidad, a mayor responsabilidad. Pienso que le ha hecho un enorme daño a la Corte Constitucional y, por el otro lado, tiene muchísimas denuncias su mujer que están en curso en la Fiscalía. Si le queda dignidad a Pretel, debe renunciar. Representante Hoyos, ¿cree usted que es culpable el magistrado Pretel y debería renunciar, sí o no? Pues no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en el delito de concusión. Este no es un juicio político, es un juicio penal. Y en este caso los jueces o los fiscales somos políticos, pero no por ello debemos dejar de tomar decisiones basadas en pruebas, no en suposiciones o en el contexto, sino en pruebas. ¿Usted cree que han faltado pruebas? El juicio de Pretel no es un juicio penal, es un juicio político como está establecido en la Ley Quinta y hay evidencias claras y contundentes. Quienes asistimos a la sesión pasada y escuchamos al representante Bedoya, también habíamos leído y trabajado sobre el expediente, nos queda claro y contundente que hay razones para acusarlo. ¿Quién lo va a juzgar? El Senado de la República. Pero sí hay evidencias, sí hay contundencias y de todas maneras, vuelvo y repito, hay una responsabilidad de un hombre que es un magistrado de la Corte Constitucional que le está haciendo gran daño a la justicia. Pero José Manuel, no es un juicio político porque no es un juicio por indignidad en el cargo, que ese sería el juicio político. Es un juicio penal porque se le acusa de un delito que es concusión, es haber pedido dinero a cambio de tomar una decisión. Ese delito no se ha aprobado. Tendría, para acusarlo de ese delito, tiene que haber pruebas suficientes. Ahora, el Senado lo va a juzgar, pero para juzgarlo tiene que ser más allá de la duda razonable. ¿Pero no piensa usted que le está haciendo daño quedándose el magistrado Pretela a la Corte Constitucional? Bueno, pero es que esto es un juicio, esto es más allá de una opinión política o no, acá lo estamos acusando de un delito. Para que él renuncie, tiene que el Senado aceptar la acusación. El delito está confinado, representante Ángel. Y en el momento en que el Senado admita públicamente la acusación, el magistrado queda suspendido en el cargo. El delito está confinado. A mí me parece grave que... Ustedes como Centro Democrático pidieron escuchar a Velardo de la Espriella, un defensor que es absolutamente una vergüenza, dilatoria. Ustedes lo pidieron. No, pero es que este juicio es contra el magistrado, no contra el abogado del magistrado. No, 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 pero ustedes pidieron escucharlo precisamente para desvirtuar que había pruebas. Y ya se había cerrado el proceso. Un defensor que acudió a cantidades de triquiñuelas para impedir que el expediente fuera discutido. Ya el expediente discutió y 96 de nosotros consideramos que había razones para acusar. Bueno, pues muy bien, esta discusión apenas está comenzando, está en una fase muy delicada. Ya lo recordábamos, el presidente de la República le ha pedido hoy al magistrado Pretel que deje su cargo. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Debería renunciar el magistrado Jorge Pretel? ¿Sí o no? Respóndanos en www.noticiasrcn.com, también estamos en www.rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnlaradio y arroba noticiasrcn. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.